No ha llegado nada todavía. Señores, un gusto, un placer estar aquí una vez más con cada uno de ustedes, agradecer a todas esas personas que cada día se dan cita con nosotros en este maravilloso espacio que hemos denominado el Espacio de la Juventud. Las votaciones municipales son de análisis nacional. Yo soy de los que planteo que un país pobre no puede dar ese lujo de pasar tanto tiempo en proselitismo y tanto se está en electoral. Iniciamos con la primaria, ahora está municipal, entonces viene la presidencial, en fin. Vamos a gastar mucho dinero en lo mismo. Y yo soy de los que sueño con un país donde las elecciones se hagan, se realicen una sola vez al año y ya, punto, pasamos, tres años de descanso. Pero decir que en San Francisco de Macorís un 37.5 decidió la suerte de los 144.000 ciudadanos que estaban hábiles para votar y la gente no votó en San Francisco de Macorís. Una abstención terrible, tremenda, que los políticos debieran analizar qué está pasando ahí. Tú tienes otras demarcaciones donde te votó el promedio en el país completo ha sido de un 40 a un 50 por ciento. En San Francisco de Macorís hay que investigar por qué un 37.5 se empeñó en ir a las elecciones. Pero voy a ser más puntual en un tema. Ustedes vieron la situación que se dio con Vladimir Paula. Sí, sí. Esa misma situación se nos dio a nosotros en Zenobí. Recuerdo que cuando íbamos a acceder a un centro, pero, ¿qué te digo? Ayer era un día que yo andaba como modo viernes. Modo manejo, modo manejo. Exacto, modo viernes. Y le dije a un mayor de la policía, recuerdo, cuando me impedía la entrada, le dije, mira, evítate un problema innecesario porque tú no tienes razón en lo que estás haciendo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos facultados por la junta. Oye, el policía no quería que uno accediera al recinto, no al centro de votación, a la escuela, oye. Se ponen brutos. Sí, le digo yo a mí, no, que usted está hablando con un mayor de la policía, le digo yo, felicidades. Usted puede ser mayor o menor, eso para mí no es de importancia. Yo estoy respetando a una persona que está frente a mí y a una persona que está identificada en la policía. Lo que no está haciendo usted conmigo, que me está viendo que estoy identificado y que ve que tengo una acreditación de la junta y usted quiere limitarme a mí a que realice el trabajo. Están haciendo algo extraño ahí adentro. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Por qué usted, cuál es su interés? No, y mal a tú que no sacaste el teléfono y lo hiciste grabando. No, es como te digo, entonces, ¿qué pasó? El mismo policía se tranquilizó, dijo, déjame investigar. Digo, yo vaya y investigue. A los tres minutos vino y me pidió disculpas. ¿Qué decir con esto, señores? Y es un mensaje, atención corcino, que sabemos que usted es un caballo de mil batallas en la policía y nosotros no tenemos duda de la gran labor que usted ha realizado en lo que tiene comandando acá en San Francisco de Macorís. Entonces, todavía faltan muchas instrucciones a los miembros del orden y es bueno siempre enfatizar y es bueno siempre decirle cuál es su función en la misión que se le encomienda. La verdad, muchos policías, señores, no sabían ayer, pero no me voy solo a los policías. Visitamos ayer más de 20 recintos y miembros de la Junta, en La Peña, nos topamos con un tipo, oye, 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 que era de la Junta y me decían que él no sabía. Yo le hacía preguntas normales, por ejemplo, ¿cuántos colegios electorales hay aquí? Él no sabía, siendo él supuestamente uno de las personas que estaban previstas a dar asistencia ahí. En fin, aunque las elecciones municipales tuvieron su fallo, también hay muchas cosas positivas y es que la gente entendió que los recintos electorales trabajan la gente que votan ahí. Y, por ejemplo, usted y yo, aparte de que somos de partido contrario, somos vecinos. Y si yo a usted le ofendo, si yo me meto en problemas por usted o lo que sea, ahorita la política pasa y usted y yo siendo enemigos. Sin embargo, los políticos, al momento de tomar decisiones, toman decisiones bebiéndose un vinito, un traguito, en una cena, en armonía. Y usted, de pendejo, de estúpido, cogiendo sol, aguantando empujones, buscándose vaina con su vecino, enemistad y cosas. Ya la gente aprendió eso. En la mayoría de centros de votaciones que vi, veía a mucha gente haciendo su diligencia, pero en modo de respeto. En son de checha, como decimos. Ah, ese de lo tuyo, atiéndelo. Ustedes saben, cuando dicen atiéndelo, saben que es la cosita. O sea, en años anteriores, oh, hay otra cosa, una medida, señores, que fue importantísima. Yo recuerdo anteriormente cuando se permitía que la gente consumiera bebidas alcohólicas en vísperas de las elecciones. Eso era un desastre. Ahora aparecieron sus borrachos, aparecieron unos cuantos, pero no con la intensidad de muchos años. O sea, eso fue algo también brillante porque la gente puede ir más sobrio a votar. Se quedan, como siempre, los babosos, como yo digo, frente a los recintos. Pero, gracias a Dios, en la provincia de Duarte, todo transcurrió con normalidad. Sí, se registraron varios incidentes menores. Paz de pescosa, que eso es normal. Y cositas sencillas. Cosa que no se queda. Sí, no, 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 no a mayores, como en otras partes de las redes de varios videos. Picante. Picante, sí, de, yo pensaba incluso hasta que eras tú, parece una tipa con un machete. En barahona, eso fue en barahona. Pero esa es una morena. Tirándole en barahona, eso, picante, te estoy diciendo. Ay, pues póngale a pegar un brazo a una gente. Ya lo sabes. Bueno, no, pero mira, retomando el tema que tocaba a Aris Mendy, nos solidarizamos, nos llamaba la producción con el incidente ocurrido con nuestro compañero de esta planta televisiva, Vladimir Paula. Tenemos parte de lo ocurrido, producción para la población, para que puedan ver un poquito de este incidente que ocurrió y que, gracias, no llegó a mayores. Adelante. Continuando, ejerciendo el derecho a elegir quiénes serán los que van a encaminar este municipio por el progreso. Hablamos de quién será su alcalde o su alcaldesa y de quiénes serán sus ediles o regidores. Cobertura total, continuamos por aquí, señor director, continuamos por aquí. Cobertura total, claro que sí, claro que sí. Cobertura total. Bueno, aquí tenemos un agente que al parecer quiere impedirnos lo que de esta mañana hemos venido haciendo por todos los centros. Le corrijo, puedo entrar al centro. Me está agrediendo este oficial. Por favor, no me ponga la mano. No me ponga la mano, por favor. Quíteme la mano de encima. Quíteme la mano. Quíteme la mano. Tengo el derecho de cubrir la actividad. Tengo derecho de cubrirlas. Tengo derecho. Estamos en vivo en estos momentos. Estoy haciendo agredir. No me ponga la mano. No me ponga la mano. No me ponga la mano, le estoy diciendo. No me ponga la mano. No me ponga la mano. Le estoy diciendo que puedo hacerlo. Usted está en un error. Tenga la gentileza. Está en un error si me lo impide. Tranquilo. Tenga la gentileza. Dígale usted, convénzalo, que él no está enterado. Si me lo impide, está en un error por su bien. Yo mejor le quiero hacer el bien a usted. Déjeme tranquilo. Ya usted cumplió con los... No es cumplido. Déjeme usted también trabajar a mí. Déjeme usted trabajar a mí. No, no llame a nadie. Que él tiene que saber... Atención, señores. Este agente policial, al parecer, no conoce el derecho de la prensa en el día de hoy. Prensa nacional. Tengo derecho a cubrir. Primer incidente que me encuentro aquí en San Francisco de Macorís con este señor. He visitado todos los recintos de San Francisco. Y en el día de hoy, al parecer, el agente, que no conoce porque me quiere impedir... No, usted no está enterado. Usted no está enterado. Los dos están haciendo su labor. No, no, no. Él está enterado. Él está enterado. No me ponga la mano. Me está agrediendo, hermano. Puedo entrar. Puedo entrar. Sigue una esposa. Puedo entrar. Me va a estar bien. Espóseme. 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 A mí el favor. Espóseme. Yo amo la... Ahí pudimos ver el incidente ocurrido con Vladimir Paula en este recinto el día de ayer de las elecciones municipales. Condenamos el acto de esta policía, de esta autoridad. Por ende, de que, como mencionaba Aris Mendy anteriormente, él estaba identificado. Vladimir, es un trabajo de la prensa, un trabajo que se realiza, que tiene en sus reuniones anteriormente ya, en donde se le delegan a personas en específicos y se le entrega su gafete, su respectiva entrada a realizar este tipo de actividades, lo que es cubrir para que la población esté entrada de cada detalle, lo cual no fue de una manera correcta de parte de la autoridad referirse de esta manera. Por eso fue de que Vlade, como cualquier persona normal, además de ser un periodista, se alteró por el motivo de que no es justo, de que yo esté realizando mi trabajo, tenga mi distintivo, mi identificación para poder entrar. No está diciendo nada fuera de la ley, ni nada que tenga que perjudicar al otro. Y la manera en la cual le impedió, sin ni siquiera investigar, como en el caso de Aris Mendy, que la persona luego entró dentro del recinto para preguntar si se podía o no, sino de una manera prepotente, lo cual no es debido, porque por algo está la prensa, por algo se seleccionó, por algo se hizo, y no solamente en San Francisco, sino en todas las zonas del país, en donde se subieron estas elecciones municipales, que también cada prensa trabajó para llevar lo que es todo lo sucedido en las elecciones de ayer. Esperamos que tenga un tipo de sanción y que no siga ocurriendo. Ya también mañana, me parece, tendrán lo que es una rueda de prensa, el Colegio de Periodistas de la Prensa, para hablar un poquito más sobre este hecho que lo condenan. Es que estas son de las cosas, por ejemplo, la gente en sus casas no se imagina el sacrificio que tenemos que hacer, en lo que trabajamos noticias, que trabajamos en ambientes caldeados, que trabajamos, podríamos decir, en una atmósfera muy distinta a ustedes que están en su casa, quizá en la comodidad de su hogar mirándonos, y ese es el día a día de nosotros. O sea, así tú te topas con policía, pero así te topas con familiares de una de las víctimas, un ejemplo, en caso de los homicidios, pero después te topas que la familia del agresor tampoco quiere que graben al agresor. Y la gente debe de entender que la misión nuestra simplemente es comunicar que nada de esto es personal contra nadie. Y por eso a mí me da rabia e impotencia cuando yo veo a mucha gente que detrás de la pantalla de un celular se pone a opinar, sin saber, señores, el riesgo que uno toma por llevar la información a ustedes de primera mano. ¿Tú me entiendes? Y es como le dije, en mi caso, gracias a Dios, yo estaba muy, pero muy relajado, pero es un hecho de muy mal gusto porque todo el que estaba ahí, y la gente de ese novio lo sabe, que estuvieron en el recinto de la escuela de los rieles, que me decían, incluso la gente le protestaba a la policía, que por qué no nos dejaban entrar a nosotros. Y yo, tranquilo, tranquilo, vamos a dejarlo. Inmediatamente, cuando el mayor entró a verificar, nos pidió disculpas. Pero es un hecho de muy mal gusto y es algo que viene siendo a cada rato, con mucha frecuencia, si usted también que ha tenido que cubrir actividades, lo sabe, de que no es fácil, señores, este trabajo, y es penoso que a esta altura de juego todavía muchas personas no conozcan cuál es su rol. Usted que está dirigiendo, por ejemplo, un recinto a nivel de seguridad, para mí, a mi entender, usted debe de estar más capacitado. Claro. Y saber cómo actuar en cada caso, porque el comportamiento de ese señor, al igual que el del mayor de Zenobí, no estuvo para nada a la altura. Sí, sí, siempre pasa este tipo de situaciones porque él parece, por ejemplo, ahí vemos a ese señor, o sea, lo que yo digo es, Vladimir tiene su café de la Junta, porque no es un carnet normal. O sea, tú estás viendo que él tiene un carnet de la Junta, con todos los datos que le autoriza. En vez de tú ponerte ruso, como nosotros decimos, dile, permíteme tu carnet, déjame ver qué dice los datos. Porque ustedes saben que no está entrando cualquiera, está entrando un periodista autorizado, incluso con su gafete, con su identificación de que él puede hacer ese tipo de trabajo porque está autorizado por la Junta. Eso ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el estadio, que nosotros tenemos una acreditación que dice, como prensa, nosotros podemos estar incluso en el terreno y podemos entrevistar a los peloteros y todo. Entonces, hay algunos que aparecen, que me ha pasado allá, que tú no puedes estar ahí. Y yo, pero hermano, vea, o sea, tú estás bien. ¿No te ha pasado a ti? No, en la pelota no, pero sí me pasa mucho. Por ejemplo, en las fuentes policiales, en el hospital, donde más en el Palacio de Justicia, en varias, por ejemplo, en el caso personal, a mí en lo particular, no me gusta cubrir la visita presidencial, porque de verdad, de verdad, el comportamiento de la seguridad presidencial es cuestionable, señores. Un grupo de indecentes, para mí, indecentes para mí son. Porque una cosa es la seguridad presidencial, otra cosa es el irrespeto, el irrespeto, usted ve, al trabajo comunicacional. Para mí, para mí, de manera particular, irrespetuoso es lo que son. Entonces, son personas que tú le enseñas la identificación y tú le explicas, pero hermano, si yo tengo este carnet, tengo esta identificación, es porque puedo estar aquí. Yo no estoy aquí porque yo no soy un loco viejo. O sea, hay gente que pasa en diferentes situaciones, como le pasó ahora a los compañeros, que yo entiendo, mucha gente dice, no, porque, que si yo, ¿qué? Que el periodista, pero es más culpa del policía por no estar orientado, porque él está viendo que tiene la identificación. Es más por, por querer, por la prepotencia, por querer tener la razón. Y al final, terminan en vergüenza, porque al final, Vlad entró al recinto, hizo lo que tenía que hacer, y salió y ya. ¿Me entiendes? Porque no tienen la razón. Si hubiesen tenido la razón, Vlad no entra. ¿Por qué? Porque no. Pero eso es así, señores.